Querían preparar tu muerte, pero Cristo dijo a él se le doyó la vida. Por eso el diablo no pudo ganar tanto en el mundo. ¡Aquí menos te va a matar! El poder de Dios va a tocar gente aquí. A para que sepan que Dios está hablando. ¡Aquí abajo! ¡Razas, rato, anayacuá! Porque hay ángeles de poder. Hay ángeles administradores. Aquí te están diciendo la víbora, aquí eres picado. ¿Y sabes lo que Dios te dice? Vengo a solucionar. Vengo a organizar. Y a poner en su lugar. Las cosas que debo de poner. Yo veo un muchacho. Como de algunos 19 años. ¡Sarra, imagina! Más o menos así es que Dios me lo muestra. Más o menos de tu color. A Dios me dice, tú estás intercediendo. Y estás peleando un pleito por él. Porque hay un espíritu de delincuencia. ¿A quién lo quiere tomar? ¡Uno! ¡A no va a cantar la batalla! Dios te va a poner a pelear. Ese muchacho eres tu familia. ¡Pero a Mr. ¡No! 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 No hay gente que la guerra no lo va a detener porque ellos tienen la voz de Dios. Allá, Joneviana, ellos le acompañan a 200 la voz de Dios, a que retumba y está buscando un profeta, a Dios está buscando un vaso para que hable. Voz de Dios, no de hombre, gloria al Señor, voz de Dios, no de hombre.